Es que estoy harta. ¿De qué? Harta de todo. Aunque ella te matara, eso no cambia nada. No te devolverá a la vida. ¿Quieres abandonarme? Creo que estoy perdiendo la voz. Me da miedo lo que me pueda pasar. Pero no te puedes quedar aquí para siempre. Adiós. ¿Dónde estabas con Jung-Gi-On? Déjame en paz, ¿quieres? Adiós. 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 No lo hagas, Hugh Young. ¡A ella no la metas en esto! ¡Es a ella! ¡¿Quién quieres?! ¿No es esa la voz de Hugh Young? ¿Quién demonios está emitiendo eso? ¡Pero eso no puede ser! ¡Se ha ido la luz! ¡Sulmin! ¿Estás bien? ¡Sulmin! La rena de Mission Buenas Es la voz de no. ¡Sí! ¡Ladien! ¡Ladien! Gracias,vid world ¡لام,hail antes! ¡Ladien! 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 ¡Jaño! ¡Ladien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!